Partamos por la Municipal. Hasta ahora llevamos Luis Aguilera, renunciado de rehenes, Sacha Rasmilich, que quiere como candidato único, independiente del mecanismo, y ya, Sacha. Y la UDI ahora resulta que está tratando de convencer ya hace un rato a Gonzalo Santolaya. O sea, eventualmente tiene tres figuras disputando por el cargo. ¿Cuál es tu análisis de ese escenario de cara a la Municipal? Yo creo que son tres buenos candidatos. Creo que evidentemente cuando uno tiene votos en el bolsillo y estamos en política, uno vale más que el otro. Y creo también que para esto hay que tener ganas. ¿Cuál vale más hoy día si uno ve los votos arriba de la mesa? No, yo creo que objetivamente por los tiempos, porque es distinto cuando uno asumió elecciones anteriormente, los que están más vigentes son Sacha Rasmilich y Luis Aguilera, si es evidente. Tal vez está en el ejercicio de su cargo. Mal que mal, fue el único concejal, digámoslo así, que quedó parado después de la desastrosa elección. Y no solo de Renovación Nacional, sino que de todo Chile vamos. Y en el caso de Sacha Rasmilich tuvo una muy buena votación como diputado, como candidato a diputado. Y todas esas cosas van sumando, porque lógicamente que obtuvo más votos que su elección anterior y así, cierto, sucesivamente atrás. Pero sí decir lo siguiente, que para mí es vital, yo he sido candidata en varias oportunidades y en cargos, bueno, regional y hace muy poco en uno nacional, de uno tiene que tener ganas para ser candidato. O sea, cuando tú me dices, estoy tratando de convencer, ahí me da la fuerza, no, porque es complejo, porque hay que estar para lo bueno y lo malo, cierto, para el aplauso y para la crítica, y lógicamente levantar un proyecto, en fin. Entonces, yo sí creo que por supuesto son tres nombres reconocidos, que duda cabe, nadie está apareciendo de un día para otro, se me ocurrió administrar la ciudad, yo creo que eso es un valor. Y lo que sí, a propósito de todo lo que ha ido surgiendo, creo que estamos a tiempo de empujar una primaria. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos que tratar de hacer los máximos esfuerzos todos, sin pensar en uno mismo, sino que pensando en que este es el primer tiempo del partido. Estamos hablando de lo local, pero lógicamente influye en lo nacional. O sea, si no tenemos un buen primer tiempo, difícilmente vamos a volver a gobernar. O sea, una primaria. Luis Aguilera, la Udicis que logra convencer a Santolaya, digamos, y Sacha Rasmillis. Ya. O sea, mi invitación, Jorge, a esta altura, las primarias se inscriben el 10 de abril. Claro, queda... Sí, pero... Ya. Queda tiempo porque incluso no se han definido todavía, de hecho, cada partido tiene sus consejos generales porque legalmente, son primarias legales y por lo tanto vinculantes, cada uno respeta el resultado, no le queda otro, por decir de esa forma, ¿cierto? Porque son legales. Pero va a tener sus consejos 10 días antes de eso, a lo más dos semanas. O sea, creo que estamos a tiempo y esa es mi invitación para poder llegar con un candidato único e instar esa primaria.